Acá el Goz LFD desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, errante, caminante, va. Errante, caminante, que no va a ningún lugar, que persigue el horizonte sin que pueda parar. Errante, caminante, que ya ha hecho un largo trecho y no quiere descansar. Errante, ha visto a los hombres presas de la codicia, ha cambiado de nombre para abandir a la policía. Una pena fría lo persigue por la calle oscura, busca algo que no abrigue alguna ilusión pura. Y llegará hasta el desierto, y en una grata alucinación, vislumbrará un oasis, un huerto donde saciar su corazón. Errante, caminante, no volverá jamás, seguirá hacia adelante, sin mirar atrás. Errante, caminante, ojalá un día encuentre la paz.